www.futbol.com www.futbol.com Hola, buenas noches, si estás en la boca de cuestión de fútbol, para hablar de fútbol, de la primera hasta la undésima fecha del torneo de las 1.06, Tenemos los mejores resultados de los mejores partidos Acá tenemos el invitado de honor, usted de Viñola Andate ¿Qué tema? Buenas, ¿cómo ando? ¿Bien? En el técnico, ganaste los resultados, los partidos, las fechas No tenéis nada de lo que me dijiste ¡Espisos! Primera fecha ¿Qué le pareció deportivo? Jogaba a pie 3 a 0 ¿Qué le pareció deportivo? Lo volví para el mundo matario ¿Qué le pareció deportivo? 3 a 0 ¿Qué sigue arriba? Me pareció que hizo un juego River Un juego pisario de Ortega Y... Te invita igual Cuando salió ¿Cuándo salió? Eso sí Menos ¿Cuántas más? Dijo el cine que me hizo eso ¿Pero lo vi? Megrano, San Lorenzo ¿Qué le pareció? Por lo vi Central Gymnasia Golfoy ¿Por lo vi? ¿Qué le pareció? Quimno Colón ¿Qué? 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 Argentina es Ñueve ¿Qué? ¿Qué? Nacional independiente ¿Qué? Argentinaes jugó el club Buenos Aires ¿No se van a la Argentina? ¿Por eso? ¿Qué? No veo ninguno, boludo. Me di un salto. ¿Qué es? Acá te pone la venda. ¿Venda no? No, 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 no.